Algo especial te preparé, sé que te vas a sorprender En este cumpleaños me comeré tu corazón Verás que mal me comportaré, a tus amigas me ligaré En este cumpleaños voy a intentar Ya no quiero que me digas más amor, mientras que me engaña sin razón Es por eso que esta falsa ya se acabó, bye bye, feliz cumpleaños Sé que quizás me voy a manchar, pero es que tú has sido igual En este cumpleaños me comeré tu corazón Ya no quiero que me digas más amor, mientras que me engaña sin razón Es por eso que esta falsa ya se acabó, bye bye, feliz cumpleaños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!